Será la cumbre con las autoridades y allá en la parte de los exteriores será la primera expoferia de la CELAC en la que se van a combinar stands, foros, conferencias, espacios de información, stands virtuales en los que ustedes van a poder entrar, van a poder venir los muchachos, los niños, van a ser dos días en los que la gente va a poder conocer, América va a poder conocer del café hondureño y también el pueblo hondureño va a poder conocer de este maravilloso mundo del café. Y la última cosa es que esta reunión de mañana y pasado es el preámbulo de lo que se da la reunión de la Organización Internacional del Café el otro año que ya se anunció que la cumbre mundial va a ser aquí en el país. O sea que estos dos días estaremos con América Latina y el Caribe empezando un camino para el otro año 2025 tener la primera vez la cumbre mundial del café en Honduras. Vice Canciller, la comunidad internacional ha condenado y exigido la investigación acerca de la muerte del líder Juan López. ¿Qué implicaciones, qué repercusiones puede tener digamos el hecho de que el Estado no garantice una efectiva investigación para dar con los responsables de este compatriotipa? Bueno, primero que cualquier otra cosa hay que decir que Juan López era un compañero nuestro. Juan López no es alguien que nosotros vimos en un Twitter y que hoy queremos sacar alguna especie de ganancia política por su asesinato. Juan López es un compañero militante del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libre. O sea, se nos arrebató nuevamente a un compañero. Era un dirigente ambientalista, era un dirigente comunitario, pero era un dirigente político del Partido Libre. Hay que recordar y no hay que desconocer que en Honduras existe una enorme conflictividad por el tema de la tierra, el acceso a los recursos naturales y la defensa de las comunidades. Juan López ha sido víctima de la violencia. La única o la gran diferencia que nosotros tenemos ahora es que nosotros estamos en el gobierno y nuestra principal responsabilidad es dar con los asesinos intelectuales y materiales del asesinato del compañero Juan López. Pero permítame, permítame. Pero hay gente aquí que en 12 años y 7 meses nunca hicieron nada por la cantidad enorme de ambientalistas, de militantes que fueron asesinados en este país. Hoy me parece curioso y no lo digo con alusión a ninguno de los medios que me están interesando en ese momento, algunos medios que nunca les importó el tema de los derechos humanos o el tema del medio ambiente o el tema de las comunidades, hoy se están dando golpes de pecho porque ven esto mezquinamente y de una manera bastante cruel como una oportunidad para golpear al gobierno de la presidenta. La presidenta ya ha dicho que va a poner todo a su empeño y hay que fortalecer y hay que empujar y hay que acompañar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia para que este asesinato no quede impune como sí quedaron impunes prácticamente todos los asesinatos que se dieron en este país en 12 años y 7 meses de narcodictadura, donde muchos de los que hoy no señalan no dijeron absolutamente nada porque eran cómplices de esa violencia y de ese ataque en contra del pueblo hondureño. ¿Por qué no se le hizo activa la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, hay que recordar y hay que señalar que hay debilidades en el mecanismo de protección que tiene Honduras, el mecanismo de protección cuando nosotros lo agarramos estaba prácticamente desmontado, el presupuesto que tiene no es el suficiente y el Ministerio de Derechos Humanos que recibimos nosotros era un Ministerio de Derechos Humanos que servía más que todo para que cada vez que asesinaban a un compañero de libre o de la resistencia saliera el gobierno a decir que tenía un Ministerio de Derechos Humanos. Es necesario y creo yo que el asesinato de Juan López debe de obligarnos como sociedad a entender que el tema de los derechos humanos es una cosa que se tiene que seguir construyendo en Honduras. No puede haber protección de derechos humanos si en este país siguen habiendo poderes fácticos y no puede ser congruente decir que hay que defender los derechos humanos si no se quieran tocar por ejemplo los intereses de las transnacionales, de los empresarios, de los latifundistas, de los sectores narcotraficantes, de todos esos sectores que generaban o que gravitaban alrededor del Partido Nacional o Partido Liberal que siguen impunes y que siguen matando gente por robarles tierras o por robarles derechos. No puede ser que un día nos acusen los empresarios de que nosotros estemos fomentando la recuperación de tierras o la invasión y en que somos asesinos de ambientalistas y defensores del territorio. O es una o es la otra. Porque querer jugar con el asesinato de un compañero para fines mediáticos y políticos es mezquino, es cruel y no debe ser permitido ni por nosotros ni por la sociedad hondureña. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para que funcione este canismo? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? Bueno, hay que volverlo a hacer. Ese Ministerio de Derechos Humanos, como les digo, fue entregado prácticamente desmontado. La pregunta es, ¿el Congreso Nacional nos va a apoyar en eso? Porque una cosa es darse golpe de pecho y venir a decirle a ustedes que están preocupados por las ambientalistas en Colón. Pero para poder tener un mecanismo de derechos humanos y un Ministerio de Derechos Humanos necesitamos justamente que toda la sociedad hondureña, no solo el Partido Libre, tome medidas en el asunto. En este país hay gente que dio golpes de Estado y están impunes. Eso también es Derechos Humanos. Aquí hay gente que asesinó campesinos, que asesinó dirigentes, que todos sabemos quiénes son. Aquí hay diputadas del Partido Nacional, que si quieren empezamos a decir nombres aquí, que contrataban sicarios para matar a dirigentes en el Departamento de La Paz. Ustedes saben muy bien quiénes son y son diputadas y diputados vinculados con el Partido Nacional. Entonces, no se puede hablar de Derechos Humanos si no se habla de justicia. Y aquí hay mucha gente que es vinculada con el asesinato de dirigentes que siguen en la total impunidad. ¿Esa diputada, esa diputada, esa diputada del Partido Libre, como solicitaba Juan López? ¿Le voy a poner a Tadea? Es una diputada del Partido Nacional que era en el Departamento de La Paz en el gobierno anterior. ¿Son diputadas todavía las que han hecho? Fíjense que no me acuerdo, por eso es que no le puedo dar datos, porque no me acuerdo si toda vez, pero me acuerdo que lo era, que Milpal andaba señalando, que Copián andaba señalando y aquí a esa gente nunca se le acusó de nada. Bueno, en esa muerte del ambientalista Juan López han señalado a un dirigente también del Partido Libertad y Refundación, un padre, en una homilía, señaló a Don Funes. Que se investigue a toda la gente que pudo estar vinculada. Nosotros hoy somos el gobierno y nos asesinaron a un compañero, esa es la diferencia. Pero Juan López es compañero de nosotros, no de esa gente que tiene que utilizar su asesinato para golpear al gobierno de la presidenta. Y nosotros, como militantes de Libre, somos los primeros que tenemos que exigir que se investigue el asesinato y que se lleve la justicia a quien haya estado detrás, ya sean terratenientes, empresarios, dueños de medios de comunicación, narcotraficantes o políticos, todos los vinculados con el asesinato del compañero deben de pagar y por fin en este país debe de haber justicia.